Con el gusto de saludarles su amigo y consultor Sergio Sánchez, les da la bienvenida a una emisión más de este programa Entre Finanzas e Impuestos, un espacio creado para ustedes con la finalidad de encaminarlos al fascinante mundo de las finanzas y los impuestos de una forma ágil, dinámica, sencilla y oportuna. ¡Comenzamos! Consejos de Finanzas, Economía e Impuestos Entre Finanzas e Impuestos, con el doctor Sergio Sánchez Gracias por acompañarnos, como cada semana, en este su programa Entre Finanzas e Impuestos, especialistas y expertos. Y en esta ocasión tenemos a una invitada muy especial. Ella es la licenciada en contaduría Carla Érica Rangel Jiménez, quien nos va a platicar de un tema que se puso de moda seguramente y que hoy representa una importante fuente de ingresos para muchas personas que incluso se tuvieron que autoemplear. Y esto a causa de la pandemia, pero ahora representa un régimen fiscal al que muchas personas se están agregando por el desarrollo de la actividad económica que suelen tener y que esto representa también ingresos para ellas. Asimismo, la licenciada en contaduría Carla Érica Rangel Jiménez es especialista en contabilidad gubernamental. Y es un tema del que seguramente también le vamos a pedir en otro momento y en otro programa una participación para que nos enseñe y nos involucre a saber cómo es que se lleva una contabilidad gubernamental. Pero en esta ocasión vamos a platicar de las plataformas digitales. Y estas plataformas digitales, como he mencionado, dieron un gran salto a crecer cuando la pandemia pues nos atacó y que mucha gente tuvo que autoemplearse y que en el encierro tuvimos que pedir pues alimentos y bienes o tal vez hasta algunos servicios vía internet. De tal forma que las plataformas tecnológicas pasan a formar parte importante en nuestras vidas. Y hoy más que nunca es el artículo 113 de la sección tercera en el apartado A. de la ley del impuesto sobre la ley. Correcto. Así es. Ok. Y entonces, ¿quiénes serían los sujetos obligados? Pues toda aquella persona que preste esos servicios, transportación terrestre, en cuestión también del servicio de hospedaje y la enajenación de bienes y prestaciones de servicio. Ok. Y una vez que estas personas ya se agregan en este régimen fiscal de plataformas digitales y prestan este tipo de servicios, pues desde luego están obligados al pago del impuesto sobre la renta. Así es. ¿Cómo es entonces que se calcula el pago del impuesto sobre la renta? ¿Hay alguna tarifa especial para este sector? Claro que sí. Te lo dice. Nosotros vamos a ocupar las tablas mensuales del ISR que están publicadas en el diario oficial y por ende también las retenciones del ISR. Vámonos con transportación terrestre que estamos hablando del punto cero veintiuno por ciento. Lo que es la prestación de servicio de hospedaje que es el punto cero cuatro por ciento. Y por último, la enajenación de bienes y prestaciones de servicio que estamos hablando del punto cero uno por ciento. Ok. Ok. Y cada cuando presentan sus obligaciones fiscales este tipo de contribuyentes. Claro, estamos obligados del primero al diecisiete de cada mes y aquí vas a presentar tus dos pagos provisionales, el ISR más el del IVA. Que es el dieciséis por ciento. Todos los servicios que presten las personas que están en plataformas digitales son sujetos al impuesto al valor agregado. Así es. Están sujetos en esos tres conceptos. Transportación terrestre, servicio de hospedaje y la enajenación de bienes. Están obligados. Ok. Y de pronto a mí me nace una duda y saber un poco más. Hablaste de los que prestan servicio de hospedaje. En este caso, pues tenemos a los Airbnb. Así es. Y seguramente algunos otros que usan este tipo de plataformas. Pero, por ejemplo, si habláramos de un hotel que utiliza una plataforma para llevar a cabo las reservaciones, tal vez como booking o alguna otra de las que existen, ¿también serán sujetos a este régimen fiscal? Sí, sí estás obligado porque estás dentro de una plataforma digital y a su vez estás prestando un servicio de hospedaje. Entonces, en automático, sí estás obligado. Ok. Una vez que ya nos hablaste de las rejenciones, sabemos que hay una tarifa para llevar a cabo los pagos provisionales, mensuales, de este tipo de contribuyentes. Esta tarifa es diferente a las otras que comúnmente utilizamos, las personas que ponemos una actividad empresarial o profesional. Claro. ¿Dónde encontramos esta tarifa? Estas tarifas las encuentras dentro de la ley del ISR, dentro de su apartado. Que correspondería a la sección 3. La sección 3, así es. 113A. Así es. Ok. Y estas tarifas, ¿qué porcentaje máximo tienen en cuanto al impuesto sobre la renta? ¿Cuánto es el porcentaje máximo que pueden grabar? Es el 35% que te marca la ley. Ok, ok. Y desde luego funciona como todas las tarifas que conocemos, con un límite inferior, un límite superior. Un límite superior, así es. Y una cuarta fija. Correcto. Y un porcentaje sobre el excedente del límite inferior. Así es. Muy bien. Y también no se nos olvide la declaración anual, Sergio. Ok. Este tema de la declaración anual, ¿cómo es que funciona? Igual aplica para todos los contribuyentes en plataformas digitales, como a las personas físicas, en el mes de marzo. Perdón, en el mes de abril. En el mes de abril. En el mes de abril. Ok. Así es, Sergio. Todos están obligados de presentar declaración anual dentro del mes de abril. Es fecha límite. Muy bien. Sin excluir tus prestaciones, más bien tus declaraciones personales. Aquí también ellos pueden presentar la parte del servicio médico, consultas médicas, algún servicio funerario, colegiaturas, para ser deducible dentro de su anual. No olvidemos esa parte también. O sea, pueden llevar a cabo deducciones propias de su actividad y deducciones personales. Es correcto. Muy bien. Y bueno, ya nos platicaste de la temporalidad de los pagos provisionales, que son cada día 17 de cada mes, de las anuales en el mes de abril. Pero ahora, por ejemplo, los contribuyentes que necesiten tener otro régimen fiscal, ¿qué régimen fiscal adicional pueden tener al de plataformas? Estamos hablando de una actividad profesional como una persona física con actividad empresarial, más plataformas digitales. Y puede ser también un asimilado a salario o un sueldo sin salarios, más plataformas digitales, un reciclo, más plataforma digital. Pero, ojo, aquí la ley te quita esa parte de la dualidad. Aquí tú puedes tener dos, tres, cuatro actividades profesionales sin ningún problema. Aquí no te exime, o sea, no te limita. O sea, puede ser plataformas digitales y conjugar cualquier otro régimen fiscal de las personas físicas mediante plataformas digitales. Así es. Más plataformas digitales. Más, 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 más. Más, exacto. Entonces, ¿yo no pudiera ser reciclo con actividad profesional? No. ¿O solamente tendría que ser actividad profesional? No, aquí también, aquí tendría que ser actividad profesional más plataforma. Ok. Pero no reciclo. No reciclo. Con actividad profesional. No. No, 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 no. Y en el caso de arrendamiento, sí podría ser arrendamiento. Sí puede ser. Pero sin ser reciclo. Así es. Al igual que supongo que sos reaccionista de alguna sociedad, etcétera. Una sociedad, así es. Ok. Bien. Y platícanos ahora, por ejemplo, ¿qué otras obligaciones fiscales tienen este tipo de contribuyentes? Sus obligaciones fiscales es la del ISR más el IVA y obviamente su declaración anual que se presenta en abril. Esas son sus declaraciones. Esas son sus obligaciones fiscales. Y la DIOT, por ejemplo. Y la DIOT. Aquí, si tú excedes de los 350 mil pesos, que, mira, los clientes hoy en día no los rebasan anuales. Entonces, aquí yo siempre he sugerido mandarlas en cero, sin movimiento, porque pues prácticamente no tienes alguna otra, no rebasas el límite. Entonces, esa es su obligación también fiscal, obviamente de cada mes, más la anual en abril que presentarías declaración anual, pago provisional de ISR e IVA y tu DIOT. ¿Hay algún requisito en especial que el contribuyente deba reunir para poder ser del régimen de plataformas digitales? Sí, con simplemente estar dentro de una plataforma digital, ya la autoridad te lo exige. Te pide que seas directamente plataforma digital dentro de tu sección. Ok, y bueno, ya hemos platicado un poquito del impuesto al valor agregado, que seguramente es el mismo 16% que aplica a todas las actividades que puede desarrollar el contribuyente en plataformas digitales. Así es, es tu 16% de IVA. Aquí tienes esa dualidad de tener el acreditamiento del IVA y también hacer el pago provisional de tu IVA. Sí, y bueno, hay en este artículo 113A situaciones como el que cuando se realizan en el ejercicio operaciones en un periodo menor de 12 meses, ¿qué técnica o qué se lleva a cabo para determinar el monto de los ingresos que tuvo el contribuyente cuando no precisamente tiene el ejercicio completo de 12 meses, sino tiene menos meses prestando esta actividad o llevando a cabo esta actividad de plataformas digitales? Claro, a eso le llamamos nosotros los pagos definitivos. ¿A qué te conlleva ese pago definitivo? Que no puedes acreditarte tanto el IVA, pero sí estás obligado a presentar el ISR con lo que tú, o sea, el ingreso determinado con el pago del IVA. Eso para nosotros sería un pago definitivo, que no excedas de los 350 mil pesos, estamos hablando en el año, ¿no? Obviamente aquí muchas personas, muchos contribuyentes se van al pago provisional. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí tú también te puedes acreditar lo que es la parte del IVA. Aquí hay una parte noble de la ley que te puedes acreditar y en pagos definitivos, ¿no? Pero, ¿qué pasa si te excedes dentro del mes o el año? Es que tú no sabes. Tú no sabes cómo sería el nivel de ingresos de tu negocio. Entonces, ahí yo opino y sugiero que sea directamente como pago provisional. Ok, ok. En esto que nos estás platicando, pues resulta sumamente interesante el conocer que muchos contribuyentes que están agregándose a este tipo de régimen fiscal, pues tengan mala información, porque a veces no hay la posibilidad de pagar a un contador y que tengan que hacer por ellos mismos, pues incluso a veces hasta la determinación y cálculo de sus impuestos. En este aspecto, con tu experiencia, ¿qué has vivido? Mira, yo con todo respeto siempre lo he dicho, zapatero a su zapato. O sea, tú no puedes hacer, no le entiendes prácticamente cómo poder optar como un pago provisional definitivo a un pago provisional. Hay mucha gente que desconoce la ley. Hay mucha gente que desconoce que puede acreditarse, que no puede acreditarse. Yo sugiero simplemente que se acerquen a un contador, porque la verdad, las personas, los contribuyentes desconocen. A veces están mal informados o a veces te quieren aplicar lo de una actividad profesional con plataforma digital cuando no es así. O sea, los ingresos son diferentes. Muy bien, entonces, desde luego y sin duda hay que hacer el esfuerzo por contratar a un especialista contable que tenga que manifestar ante la autoridad de forma correcta la determinación de los impuestos a los que sea acreedor el contribuyente en este régimen de plataformas digitales. Y bueno, pues muchas veces sí resulta un tanto como difícil porque he escuchado de tu parte que a veces no llegan ni a los 350 mil pesos de ingresos anuales. Y ante las dificultades económicas que representa en cada una de las personas el obtener un ingreso para satisfacer algunas necesidades primordiales, pues lo veo difícil el que puedan a veces hasta pagar como un contador, ¿no? Claro, claro, pero mira, automáticamente tu actividad te lo pide porque se vienen de topes en las anuales. Es que ¿por qué tengo que pagar en mi anual? Es que ¿por qué? Muy fácil, algo hiciste mal de enero a diciembre o qué es lo que no te acreditaste para obtener una deducción personal dentro de tu anual, ¿no? Claro, claro. Pues bien, sin duda es un tema que da para más, pero ahora tenemos que ir a un corte para continuar con un segundo segmento. Y en este segundo segmento seguramente abordaremos más temas referente a las plataformas digitales y que dispersará cualquier otra duda que puedan tener nuestros amigos del público. Y de esta manera, bueno, pues contribuir a que ellos puedan contratar un contador y que también no hagan cosas que no deben hacer, como lo acabas de mencionar, zapatera tus zapatos. Así que yo le pido al público que nos acompañe en este programa, que no se vaya, que continúe con nosotros. Y en un segundo segmento continuamos con plataformas digitales en compañía de la licenciada en contaduría, Carla Erika Rangel. En un momento regresamos. Gracias. Entre finanzas e impuestos. Continuamos.